Dale mi amor, el viaje siempre me lo haces mejor Volando rico en los sueños contigo, sin miedo, sin dolor Siempre te encuentras en mi mente, cabeza nublada en este ambiente Diciéndome cómo se siente, baby, me siento muy bonito Tú eres mi fantasía, de mi amor Tú eres mi fantasía, de mi dolor Fantasía, eres el sueño o el que siempre escapó Fantasía, con tu sonrisa que siempre me atrapó Fantasía, eres el sueño o el que siempre escapó Fantasía, alma mía Alegría de mi vida, con sueños bonitos Dentro de mi cabeza, lleno de estrellas Listo, desde el amor lo he escrito Fumando contigo, la noche perdido Todo lo que veo son colores, de fantasías y dolores Quiero que esta noche dura para siempre Tú y yo juntitos, solo en nuestra mente Pero sé que este sueño tiene que terminar Solo es pa' imaginar Tú eres mi fantasía, de mi amor Tú eres mi fantasía, de mi dolor Fantasía, eres el sueño o el que siempre escapó Fantasía, con tu sonrisa que siempre me atrapó Fantasía, eres el sueño que siempre escapó Fantasía, tú eres mía Seguro contigo, siempre estás conmigo Tú eres mi fantasía, de mi amor Tú eres mi fantasía, de mi dolor Fantasía, eres el sueño o el que siempre escapó Fantasía, con tu sonrisa que siempre me atrapo Fantasía, alma mía